hola qué tal muchachos nuevamente una nueva experiencia motoviajera en esta oportunidad con el impresionante ando rodando nómada olifranco bien bien olí vean muchachos el que quiere ser futbolista debe conocer a messi el que quiere ser basquetbolista desea conocer a jordan el que quiere ser piloto de fórmula 1 quiere conocer a michael schumacher el que quiera ser viajero no más tiene que conocer a olifranco ando rodando no más muchachos les dije experiencias motoviajeras cada vez mucho mejor en esta oportunidad desde tulcán ecuador pero tenemos un colombiano acá permitamos que sea él el que se presente gracias y quita gracias por la invitación y bueno qué presentación tan válvara pues o sea no no es no es mucho para lo insignificante que a veces como suelo viajar pero muchas gracias bueno muchachos mi nombre es oli oli franco en este momento tengo ya hace varios años un proyecto que se llama ando rodando nómada y bueno por aquí estamos hermano atendiendo la la cita con el amigo yuca hablar un ratico uno no sabe quién es más guerrero si la motocicleta que ya estaremos hablando de su nombre o el piloto muchos conocen la historia de oli franco y quien no la conoce los invito a que sigan sus redes sociales ando rodando nómada así aparecemos en todas las redes sociales si así aparecemos en instagram facebook youtube y tiktok acabo de nombrar la motocicleta de oli franco por lo general todos los moteros le tenemos un nombre a la moto en este caso tenemos a yuquita yuca yuquita la consentida como se llama su motocicleta oli bueno esta belleza se llama tifa de donde nace el nombre tifa tifa nace de un videojuego no sé si de pronto conocen el videojuego que se llama final 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 fantasy sí entonces ella nace prácticamente porque tifa en ese videojuego tifa en ese videojuego es una guerrera y sus mayores sus mayores poderes están en las manos y en los pies entonces al jugar al jugar el juego es es increíble entonces quise adoptar ese nombre porque mi moto ha sido muy guerrero ya ya lleva viajando conmigo alrededor de más o menos unos siete años ocho años no se nos adelante a esa parte de la historia ya cuántos años tiene oli yo tengo 42 años de donde es yo soy de medellín nacido en una pequeña ciudad del suroeste antioqueño que se llama andes antioquia andes antioquia muy bonito muy bonito andes antioquia muchachos pero viví gran parte de mi tiempo y de mi infancia o bueno no en mi infancia de mí de mi crecimiento adolescente en medellín oli nos habla de adolescencia a qué edad empezó su amor por las motos me imagino que empezó desde muy pequeño y a qué edad tuvo su primera moto y qué moto fue no mi primer moto eso a ver yo inicié con el gusto por las motos viviendo en la finca de mi abuelo allí había un tío mío que por cierto posiblemente vea este vídeo porque lo vamos a compartir sí sí él tenía una una kalimati una yamaha kalimati 175 175 el modelo 82 sí una moto excelente ya quienes conocen de moto saben que es una muy buena moto y ahí fue como me inicié sea nadie me enseñó nadie nadie me me explicó qué hacer sino que un día cualquiera el tío y yo tenemos cierta diferencia de edades es muy poca la diferencia que hay en edades entonces él confiaba mucho en mí y en cualquier momento yo cogí la moto y simplemente salí así fue como aprendí ya después con el paso del tiempo y de tanto esforzame y trabajar y todo eso trabajé mucho tiempo como mensajero en una kt 110 después en una yamaha cripto después en una moto de su propiedad no 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 de la empresa de su propiedad de la propiedad de las empresas para las que trabajaba en realidad en realidad pues esta moto tiene un significado muy especial porque se puede decir que fue mi primer moto la que usted compró de su bolsillo que yo compré de mi bolsillo y especialmente para viajar a qué edad a qué edad adquirió esta moto esta moto la compré yo hace ya unos ocho años 7 8 años más o menos entonces tendría yo que unos 30 y bueno teniendo en cuenta que esta motocicleta llegó hace unos 7 8 años a la vida de oli que nos podría decir oli de decir bueno primero que todo para qué compro esa moto o sea por trabajo por lo que venía realizando o ya esa moto al adquirir la venía con el proyecto para el viaje si estamos todos prácticamente yo la conseguí fue precisamente para viajar sí que cuando yo la conseguí pues estuve trabajando un tiempo alrededor de más o menos unos casi dos años año y medio casi dos años pero precisamente cuando yo la compré fue para eso porque ya tenía en mente lo que iba a hacer con el resto de mi vida que les esperen o menos adelante llega tifa ya tifa antes de adquirir la venida con el proyecto ya tatuado sí señor pero de dónde sale ese proyecto porque ando rodando nómada o sea tío porque me voy a la vida no maná nómada el motocicleta bueno primero que todo pues porque de una u otra forma pues cuando uno quiere emprender un proyecto o empezar a viajar o hacer algo muchos de nosotros pues lo primero que hacemos investigar en internet ver vídeos en youtube y todo ese tipo de cosas y para esa época que estamos hablando del 2011 2012 13 2014 había mucho viajero inclusive pues mucho viajero que hacía suramérica en moto en bicicleta esto y lo otro yo había tenido la oportunidad de hacer algunas viajes en mochila de stop en antioquia en colombia y a la vez pues sabes que él no importa cómo se viaje sino que para esa época estaba veía yo que en los medios como youtube como instagram facebook estaban cogiendo mucha fuerza las personas que estaban viajando en motocicleta y simplemente me entró la curiosidad y yo quise vamos a probar y quiero conseguir una motocicleta quiero conseguir una motico que sea económica una moto que sea responsable y sobre todo que sea una moto que sea de fácil acceso a los repuestos en cualquier parte de lo que es suramérica porque lo primero que yo encontré al comprar esta moto fue que en todo latinoamérica hay muchas posibilidades de conseguir los repuestos porque tenemos en méxico una ensambladora que contemos a las personas de pronto los que saben de moto ya pudieron reconocer de que motocicleta se trata de qué moto estamos hablando en esta oportunidad estamos hablando de una pulsar uge 180 que modelo modelo 2011 este es modelo 2011 cuando yo la adquirí la adquirí de segunda mano pero afortunadamente di con un buen propietario que hacía más o menos unos 15 días había había hecho reparación absoluta total de la máquina como tal tenía llantas nuevas el motor estaba recién reparado con todo perdón le pregunto sé que de pronto ha tenido gran gran tiempo rodando ya ha tenido la oportunidad de llegar a mucho encuentro motero no sé si me equivoqué pero esta puede ser una de las motos más viajeras que vamos a encontrar por las carreteras de suramérica pues a ver yo pienso que a veces los viajes como yo digo los viajes no se miden en kilómetros para mí no perdón me refiero a cosas de las motos que más se utilizan para viajes o allá o sea como como que sea una moto común para viajar sí porque de pronto la marca es una de las que más observa uno en carretera si hay mucha hay mucha pulsa se mucha pulsa de pronto de este tipo de pronto de este tipo no tanto de este tipo de pronto no tanto pero si se ve mucha pulsar mucha pulsar ns mucha pulsar 220 este 180 pero si he conocido mucho un motor viajero con pulsar en este caso ns y 220 le soli retomemos el tema de retomemos el tema del viaje al día de hoy cuantos hoy 12 de abril no al día de hoy cuántos años llevamos en la vida nómada en la vida de viajero de rutero de motero motero internacional como le queramos llamar al día de hoy cuántos años llevamos con este proyecto como nómada tenemos ya vamos a usar casi cinco años y cinco años yo vengo viajando en tifa más o menos unos siete años lo que pasa es que no documenté nada de mis inicios hice mucha 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 ruta en antioquia demasiada ruta conocida demasiados pueblos entonces me gustaría que olia nos contara de pronto ya que son muchos años viajando a veces las personas que van a iniciar que van a tomar esta iniciativa de viajes piensan en lo bueno en lo malo que nos puede llegar a ocurrir cuando estamos en ruta cuál ha sido es difícil porque tantos años en ruta siete años ya les estoy haciendo creo que la pregunta para sacarle la lotería en la respuesta pero para oli cuál ha sido su mejor experiencia en estos siete años de ruta que ser mano es una pregunta muy muy complicada estoy sacando la lotería en la respuesta lo entiendo lo que dice realmente es porque eso es una suma sumatoria impresionante es bastante bastante complicado porque es como cuando le preguntan a uno cuál es tu mejor libro si uno habla de un libro que es bueno es porque lo ha leído y escoger entre esos libros que has leído es muy complicado pues como éxito como decir cuál es el libro el libro bueno pero para mí lo mejor que me haya pasado en estos años de viaje yo diría que fue la pandemia oiga vean buenísimo eso de pronto oli fue una persona que fue fuerte fue resistente a una tragedia global y lo convirtió a su favor en un punto positivo de pronto para fortalecerse si para fortalecer muchas cosas en este caso pues conocí demasiada gente estamos hablando de algo bueno algo positivo que haya tenido yo en el viaje cosas positivas hay un mundo de cosas positivas impresionantes porque cuando uno viaja en moto cuando uno viaja en bicicleta o como sea lo importante de viajar es los conocimientos que va adquiriendo hay gente que viaja por placer hay gente que viaja por adquirir conocimiento entonces si estamos hablando de lo más lo más relevante que ha pasado lo bueno para para mí dentro del viaje es que hubiese llegado pandemia porque o sea el hecho de haber llegado pandemia y quedarme quedarme aquí en el ecuador quedarme encerrado en el ecuador me hizo conocer grandes amigos me hizo conocer saber de algunas algunas cosas que no todavía no había explorado como trabajar en un canal de televisión salvo para jose tengo que decirlo tengo que decirlo además de viajero como lo queramos denominar viajero nómada motero rutero lo que quieran yo creo que una de las grandes cualidades que he visto en oli él lo sabe yo lo sigo desde el inicio el trabajo tan impresionante que tiene en la edición de vídeo es impresionante este hombre en la calidad de trabajo que maneja en los vídeos cuando dice el dicho cuando uno ha sido madre sabe lo que es para ir y el trabajo que realiza oli en su canal es impresionante es impecable gracias yo quita pero a ver de pronto en el canal no hay tanto tanto de ese trabajo que que vos mencionas pero si es claro que de una u otra forma convertí este 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 joven de hacer vídeos para para youtube y todo ese tipo de cosas hace mucho tiempo que no subo vídeo pero es precisamente porque él también no aprovecha los espacios donde no está trabajando o grabando viajes sus rutas entonces he estado aprovechando muchísimo el tiempo al máximo para capacitarme más quiero quiero evitar mucho mejor de lo que estaba el vídeo anterior entonces eso siempre ha sido una fortaleza y gracias a eso gracias a eso pues he adquirido trabajos trabajos que han sido muy bien elaborados para empresas para restaurantes hoteles moteros 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 el diseño de las calcas y todo claro o sea también buen trabajo también se diseñó calcas para para moteros y todo eso pero en sí lo que yo le estoy dando más fuerza ahora es al tema de vídeo de vídeo bueno muchachos la idea es siempre ustedes ya lo saben llevar lo mejor de las experiencias motoviajeras en este caso hombre olí pues la idea es no lo voy a dejar ir sin que nos entreguen unos datos de rapidez pero pues que las personas continúen en sus redes sociales siguiendo este gran trabajo que usted realiza entonces para no dejarlo ir con toda la información para que también la brinde ustedes de sus redes sociales cuéntenos así como de manera rápida qué proyecto tiene a futuro cercano y lejano bueno a futuro a futuro cercano bueno tengo proyectos audiovisuales que realizar aquí en la ciudad de tulcán y sobre todo aquí en la región de el calchi en babura algunos proyectos audiovisuales que hay para realizar eso es como de los proyectos que se van a y que van a favorecer también los próximos proyectos que vienen con ti fue conmigo en ando rodando nómada la idea es salir el próximo año ya sea mediados de enero o febrero volver a retomar el viaje mucha gente me pregunta que hacia dónde voy pues trato de no responder porque trato de no llegar y de no ir a decirnos que me voy a ir para perú o me voy a ir para brasil o voy a recorrer ecuador no simplemente que tomó la decisión de salir tal día tal fecha y que suceda lo que tenga que suceder perfecto ya sea que me vaya a brasil ya sea que me vaya a perú o que haga el recorrido directamente hasta argentina como le digo yo viajo sin límite de tiempo yo no tengo afán así es si con si me considero una persona que viaja nómada pues lo más sensato es muchas gracias muchas gracias aquí a nuestro compañero cáliz de calcán vean un anfitrión impresionante si pasan por tulcán deben de llegar a la motoposada el cáliz por aquí está el cáliz ya 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 pronto lo tendremos tendremos la oportunidad de tenerlo en experiencias motoviajeras cáliz muchas gracias un anfitrión de lujo si excelente personaje muy recomendadísimo para que vengan y lo visiten todos los viajeros que estén pasando por aquí por la frontera ecuador colombia ya sea hacia el norte o hacia el sur una posada excelente con una calidad humana impresionante y un buen café como lo estamos disfrutando delicioso oiga olí no lo quiero comprometer ni generarle celos a tifa existiendo la posibilidad de un dinero grande en el bolsillo cambiaríamos de moto o no 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 le gustaría un cilindraje alto mediano no o sea es que viajar en cilindraje alto implica más gasto de dinero he conocido casos en bolivia he conocido casos en argentina donde la gente sobre todo en bolivia o en algunas ciudades que son muy muy alejadas he conocido casos de viajeros que se han quedado parados porque no consiguen repuestos y consiguen los repuestos se los envían a la ciudad donde se encuentran desde su ciudad natal o local y se los envían pero a veces no encuentran los mecánicos o las especialistas en ese tipo de motocicletas como ctm como vmw entonces yo voy a exigir o bueno yo me metí por el tema de la baja cilindrada y escogiendo pulsar como lo dije anteriormente porque es una moto que desde arriba desde méxico hasta abajo hasta argentina tenemos ensambladoras de esta motocicleta así es ahí en méxico hay en medellín creo que hay en medellín y en argentina hasta la otra ensambladora entonces repuestos para para pulsar encontramos en todo latino américa listo oli ahora regalémosle un consejo sabemos que en estas en este momento hay personas que nos están observando como yo lo hice muy seguramente oli lo hizo hombre qué consejo le podemos dar a la persona que en este momento está buscando esa voz de aliento va a decidir me voy el moto a viajar suramérica norteamérica centroamérica o lo que sea que le podemos decir a esa persona que nos observa para que coja su moto y se vaya a viajar pues primero o sea lo primero que tomar la decisión si usted está decidido a hacer algo no 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 tome tiempo en en gastar tiempo en que lo voy a reprogramar lo voy a reprogramar y lo sigue planeando y lo sigue planeando hola ser determinante es importantísimo en este tipo de situaciones listo otra otra respuesta que pueden estar buscando rápido en este viaje largo que ustedes van a emprender en este viaje largo que no le puede hacer falta a la persona que desea salir de viaje ya que no le puede faltar el material material no se amate a mí yo digo yo sin el ipi no viajo las personas ya lo saben que el que que no le puede hacer falta a la persona que va a salir ya de viaje ok pero bueno de eso depende del viaje porque si son si es un viaje corto si es un viaje de vacacional si es un viaje simplemente de uno o dos meses pues es muy diferente al material que se necesita para llevar una vida nómada en motocicleta como es la que yo estoy viviendo cierto en lo particular por ejemplo voy a hablar primero de mí después les explico un poquito qué es lo que puede tener las demás personas que hagan un viaje rápido yo en mi moto a mí no me puede faltar carpa cocina una corchoneta y un buen slip y ya de ahí para adelante que tengan que ver con recursos materiales pues la idea de ser creativo de ser de ser positivo y hacer muy creativo para conseguir dinero y poder echar el mantenimiento de la motocicleta como gasolina repuestos cosas y por el estilo pero por ejemplo hay gente que viaja uno o dos meses vacacional o tienen un viaje corto porque quieren simplemente ir a conocer un lugar y después de volverse en la casa a seguir con sus labores que no puede faltar un buen kit de herramienta de pronto pues muchas amistades en el camino digámoslo en este caso con motoposadas y todo eso para que les brinden la oportunidad de reducir un poco sus gastos y ya en el sentido personal pues yo diría muchísima actitud y amor por el mundo muchísima actitud amor por el mundo por la naturaleza porque es que el viaje el viaje lo hace no la moto el viaje no lo hace la moto el viaje no lo hace lo que usted tenga en el bolsillo o lo que usted o lo que usted pueda comprar o adquirir el viaje lo hace lo hace directamente es el ambiente del del planeta de lo que nosotros somos encontrarse con otro viajero encontrarse con alguien que no tiene nada que ver con él en el mundo de las motocicletas y que te brinden un saludo que te brinden un café que te brinden una posada sin siquiera conocerte eso es espectacular bueno muchachos en lo personal agradecerle a oli franco él sabe que yo llevaba años tratando ya me tomé la foto con él para el que le gusta el fútbol yo ya me tomé la foto con méxico tifa ya 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 estoy feliz conocí el héroe de los moteros viajeros no más como se lo quieran decir es agradecido con oli por darme la oportunidad de que y a la vida de que hoy estemos aquí reunidos tomando un café compartiendo una charla entregándole las mejores experiencias motoviajeras pero oli para que las personas sigan conociendo de lo que ha sido su ruta de lo que es su ruta su vida en ese momento de lo que va a ser en facebook como lo pueden encontrar facebook youtube instagram y tiktok ando rodando nómada así en las cuatro en las cuatro redes sociales ando rodando nómada muchachos ando rodando nómada pues los invito para que sigan ese es un proyecto impresionante lo que maneja oli franco bueno la idea es que el próximo año vamos a salir de viaje yo tengo planes para el próximo mes empezar a hacer contenido ya para youtube porque mucha gente me está preguntando qué ha pasado y todo eso entonces como ahora estoy estabilizado aquí en tulcán en la región del karchi en el ecuador la idea es empezar a hacer recorridos dentro del mismo ecuador y empezar a brindarles a ustedes todo este tema de vídeos y de contenido audiovisual referente a los viajes en motocicleta de una manera normal entonces para que me sigan ahí en mis redes sociales estén pendientes a partir del próximo mes creo que vamos a empezar ya a subir contenido y bueno muchísimas gracias yuquita por por la invitación por el café muchísimas gracias también a nuestro gran anfitrión el cáliz aquí en tulcán que nos ha recibido una manera increíble yo no lo uso a él como moto posada pero somos amigos y claro como no visitar los amigos sabiendo que estamos aquí a unas cuantas cuadras y adelante usted amigo yuca con ese canal me gusta muchísimo desde que usted lo abrió yo lo estoy siguiendo también he visto un progreso increíble en tus cosas sigue adelante usted sabe que desde desde cero a donde uno avanza vas a empezar a notar la diferencia y unos temas que usted le ponga nostálgico que me hace llorar yo es como si le dijeron niño usted juega más que yo no no y lo verdad que es que lo hay lo verdad que es que lo hay lo verdad que es que hay gente que juega más que mes y lo que pasa es que gente que ya es popular y que es de los medios yo soy muy poco conocido soy muy poco conocido pero tiene un gran proyecto muchachos los invito para que lo sigan en sus redes muchachos agradecerles a ustedes por el acompañamiento por el apoyo como siempre y les estaremos entregando muchas más experiencias de grandes viajeros como ol y franco muchachos bendiciones para todos hasta la próxima gracias ol y chau chau muchachos muchas gracias que estén bien por aquí salen a disfrutar de un café muchachos bendiciones para todos ok suerte chicos bendiciones